¿Qué tal? Miren esta chulada como viene su cajita aquí están las especificaciones la montura magnética la detección humana la comunicación dos vías y el tipo de codificación aquí atrás tiene las características podemos ver que bueno es original que es un equipo bueno y otras características especiales de este equipo en específico fíjense nada más el tamaño de la caja ahorita vamos a ver el tamaño de la cámara para que se den una idea de lo que tenemos en las manos la calidad es HD es 1080 pero 1080 real de alta definición ¿a qué me refiero con real? porque hay muchas cámaras hay muchas cámaras en el mercado que te dicen que son 1080 pero son 1080 simuladas esta parte es la más interesante de esto bueno una de las más interesantes miren 170 grados de apertura 170 grados de apertura en el lente si imaginan todo lo que pueden abarcar con esta con esta con este ángulo o sea estamos hablando de una grosería visión nocturna pero es una visión nocturna mejorada ya van a ver algunos videos que voy a poner de ejemplo que bueno es una maravilla si el modelo G es una maravilla esto es lo que le sigue y la característica especial aparte del lente super amplio es a prueba de agua la puedes tener afuera montada con su imán y toda la cosa y no se te va a echar a perder nunca ya vimos que el imán está bastante potente con un equipo que abrimos recientemente pero pues la verdad que esto es una chulada lo que tenemos en las manos es una barbaridad de cámara entonces a prueba de agua no me refiero a que la metas al agua sino que esta bueno la verdad que puede ser que si en una de esas la metes al agua y funciona dice waterproof entonces dice que está completamente impermeable entonces ese es el frente sus características especiales no ahí ponen entre paréntesis magnetic mount y pues esta es la marca hermana de G no son varias marcas es xiaogi es la marca mi entre otras no que no recuerdo ahorita pero bueno a lo que vamos vamos a destapar ay hasta me da hasta me duele manchar las cajitas estas las tengo guardadas todas las que hemos puesto las que hemos instalado siempre le digo al cliente oye regálame la cajita porfa porque híjole me estoy volviendo adicto a las cajitas de de estas marcas que nos están miren ahí sacas a ver el relieve están muy chulas la verdad no de adorno están muy muy padres entonces vamos a destaparlas vamos a destapar la cámara en este momento estamos preparados con nuestro cosito cortador y vamos a hacer la destapación ahí ahí está ahí está vamos a abrir miren esto viene con su cojíncito y toda la cosa ahí les va prepárense miren nada más su cojíncito no es no escatiman en nada los de la marca aquí está viene la camarita protegida viene con su cosita está protegida y vamos a sacarla vamos a ver si podemos sacarlo así para que ustedes lo puedan ver y se vea padre como sale ahí está miren ahí va ahí va ahí va ahí va ahí está miren esta chulada le vamos a dar vuelta quitamos las basuritas para que se vea padre miren ahí está la cámara protegida o creo así aquí está ahí está la cámara protegida por su cosita de lente abajo viene esto ahorita lo vamos a sacar pero no estoy haciéndole al payasada viene esta cosita que es para donde se conecta pero viene impermeable entonces viene completamente sellado viene hermético entonces no perdón esto es para meter la tarjeta micro SD ok viene completamente sellado vamos a sacarla de su cosita esta tiene su cosita aquí esto lo vamos a guardar porque está padre vaya todo está padre de la cámara vamos a guardarlo por aquí y vamos a ver vamos a analizar la cámara el tamaño es lo que más nos impresiona de esta cámara para todo lo que hace este modelo esta camarita la verdad que si nos sorprende viene como les digo aquí viene aquí viene la entrada del slot para para viene el slot aquí para que podamos para que podamos meter la memoria ya tú decides qué capacidad quieres de qué capacidad quieres ahí está tú decides qué capacidad quieres ponerle de memoria está buscando flex por eso se movió este asunto para que ven ustedes la medida miren esta chulada cuánto tiene tiene 4.5 centímetros ok de espesor de altura tiene calculando la parte la parte circular tiene 5.8 centímetros y pues miren nada más la verdad que sí está sorprendente este asunto o sea está muy muy chiquita para todo lo que hay dentro de esta cámara si nos sorprendió la verdad esto pues se quita miren hasta se escucha padre así pero no se lo voy a quitar no se lo voy a quitar se lo voy a quitar hasta que ya lo vaya yo a montar para que no se me raye este lente por estar como sobresalido por eso es que abarca aparte tiene aquí más sobresalido por eso es que abarca tanto de visión analicemos qué es lo que contiene entonces la parte de abajo tiene su slot para la micro SD vamos a levantarlo con cuidadito porque no tengo uñas y aquí que podemos ver podemos ver de este lado el botón de reset adentro y el slot esta cámara puedes instalarle una memoria hasta de 512 perdón hasta de 500 estoy hablando de RAM hasta de 500 gigas sin problema ok entonces está reset y para la memoria y lo sellamos para que quede completamente hermético en la parte de atrás tenemos la bocina tenemos aquí la bocina esta bocina también viene viene hermética la parte de adentro viene sellada porque bueno esto va a la interperie y obviamente no debe de entrar el agua entonces todo esto es la bocina todo esto es la bocina lo interesante también de esta conexión ya viene unida esto no se quita viene unida es esta parte viene con este plastiquito para que tú metas aquí el conector y no tengas que estar poniéndole cinta o algo para que no se te meta el agua a la conexión que más tenemos en la caja tenemos también el tenemos el librito el librito que nunca se lee ahí está el librito no sé qué tiene dibujitos y letras nunca lo ocupamos de esto solamente cuando nos lo descomponemos a ver qué le hice bueno pues este es el librito que nunca ocupas vamos a echarlo ahí vamos a echar el librito aquí está su cable que les digo este cable pues al conectarlo al conectarlo tenemos completamente hermético para que no se te meta el agua ok vamos a quitárselo hasta suena raro igual está largo está larga la conexión está larguita vamos a guardarlo tantito y aquí está la parte interesante de este equipo aparte de que es chiquito tiene todas esas características tiene el micrófonito tiene esto que es el imán miren o sea la fuerza que tiene desde aquí y miren la fuerza que tengo que hacer o sea si tengo que hacer algo de fuerza para para poder quitarlo o sea si está fuerte si te aguanta si aguanta un buen sacudón ¿la vieron? si está muy 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 bien y esto pues lo puedes poner vamos a ver hasta que tanto puedes girarlo para que aguante el imán el imán lo puedes poner por aquí 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 ya se regresa pues por la bocina ¿no? aquí ya se regresa aquí si lo puedes poner aquí también aquí también aquí también entonces todo este rango lo puedes poner como quieras así así como tú quieras obviamente pues así por la forma ay no te ensucies aquí tiene su plaquita con cinta miren la fuerza que estoy aplicando o sea si tiene si está muy fuerte el agarre está muy fuerte el agarre esta para que vean si es la marca original y esta pues tiene su cinta doble cara para que la pongas en algún lugar y puedas montarlo esta es la Xiaomi vamos a ponerlo por aquí así es la famosa Xiaomi a prueba de agua muy pequeña mucha tecnología en este juguetito vamos a quitárselo y lo pongo por aquí cuidadito porque se lo voy a poner otra vez nada más para que vean esta chulada miren esto es una belleza es una belleza es casi para tenerla de adorno que les parece pues ahí está el unboxing y un pequeño review antes de conectarla de la Xiaomi Security Camera 1080 con Magnetic Mount que les parece está excelente GoPro para video de la la